Antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones a que le des like y comentes un comentario positivo más tu nombre de Robux. Y listo, ya estarías participando en este sorteo de unos deliciosos y ricos Robux. Los ganadores los estaré dando en la comunidad del canal todos los sábados, así que estar atentos. Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Robux. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video muy pero muy especial para el canal. Ya que en el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir los huevos de océano gratis en el juego de Adopt Me. Así que bueno, para antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Otra cosita muy pero muy importante es que ya vayas dejando tus deliciosos y ricos likes ya que me apoyas mucho pero mucho. Así que ahora sí chicos y chicas, comencemos. Bueno chicos y chicas, vamos a comenzar con este video. En el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir los huevos de océano gratis en el juego de Adopt Me, lo cual es una locura. Y es que en el día de ayer estaba viendo unos TikToks y me he topado con un TikTok que decía de cómo podemos conseguir este huevo de océano. Y sinceramente me ha llamado mucho la atención, así que en el día de hoy vamos a comprobar a ver si este TikTok funciona realmente. Y si funciona, vamos a poder conseguir los huevos de océano gratis en el juego de Adopt Me, lo cual es una locura. Así que bueno, pero antes de comenzar con este video, quiero aclarar que este video es para comprobar un hack. No digo que va a funcionar o puede llegar a funcionar, vamos a comprobar. Así que bueno, una vez dicho esto, comencemos con este video. Bueno chicos y chicas, para comenzar a comprobar este hack que he visto en TikTok, lo primero que tenemos que hacer es ir a una isla secreta del juego de Adopt Me. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es ir a la escuela y ir al lugar secreto. Porque según lo que he visto en este TikTok, tenemos que ir a esa isla secreta y en esa isla secreta hay otro lugar secreto. Que en ese lugar secreto tenemos los huevos de océano, lo cual es una locura. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es sacar cualquier vehículo que tenga en mi inventario del juego. En este caso voy a ocupar el vehículo Axel. Como pueden ver justamente, aquí tengo mi vehículo y vamos a ir justamente al mapa principal. Como pueden ver chicos y chicas, aquí nos encontramos en el mapa principal del juego de Adopt Me. Y justamente aquí tenemos la grandiosa escuela. Así que bueno, vamos a entrar a la escuela para enseñarles a cómo viajar a esta isla secreta. Bueno, para viajar a esta isla secreta necesitamos un amigo o amiga que nos ayude. O podemos ocupar una mascota que tenga la poción de volar o de montar. En este caso, como yo no tengo amigos y amigas... Voy a ocupar una mascota que tenga la poción de volar o de montar. En este caso voy a ocupar la mascota que tiene la poción de volar ya que es la más utilizable para hacer este truco. E ir a la isla secreta. Así que lo que tenemos que hacer ahora es venir a este salón de la escuela y tenemos que traspasar esta pared con la mascota que tenga la poción de volar o de montar. Y también con un cochecito, cualquier cochecito que tengas en tu inventario. En este caso voy a ocupar el cochecito de pato ya que es mi cochecito favorito. Ahora lo que tenemos que hacer es caminar hacia adelante hasta que la mascota con el cochecito traspase la pared. Una vez que pase esto, lo que tenemos que hacer es darle un clic a nuestra mascota y le vamos a dar a la poción de paseo o a la de volar. Depende de la poción que tenga. En este caso mi mascota tiene las dos pociones así que le voy a dar a la de paseo. Como pueden ver justamente aquí tenemos mi mascota y vamos a comenzar a ir a la isla secreta. Como pueden ver justamente ahí tenemos esa isla y tenemos este lugar secreto de la escuela lo cual es una locura. Así que bueno, para ir a esa isla la forma más sencilla y rápida es sacar una mascota que tenga la poción de volar o de montar o ocupar un objeto que tengas en tu inventario que pueda volar. Si ustedes no tienen una mascota que tenga la poción de volar, les recomiendo que le pidan a un amigo o amiga que tenga una mascota que tenga la poción de volar para que puedan llegar mucho más rápido a esta isla y comprobar este hack. Ya que en este video vamos a comprobar pero si quieren lo pueden intentar también ustedes. Y decirme en los comentarios si le ha funcionado este hack, si a mi no me funciona. Sinceramente este hack de tiktok se veía bastante sospechoso, para mi no va a funcionar pero lo vamos a intentar en este video ya que todo es posible. Ya que muchas personas están hablando de que en la actualización de verano va a salir los huevos de océano y el team de Adotme ya está trabajando en ello. Y a veces hay errores cuando están trabajando y podemos conseguir haciendo un bug o un truco una mascota legendaria de océano o un huevo de océano. Así que eso es lo que me hizo pensar que quizás funcione este hack de tiktok. Y ustedes se estarán preguntando, Santi ¿por qué no descargaste el video y editaste el video para que lo podamos ver a este tiktok? Bueno lamentablemente hay una opción en tiktok que no te deja descargar los videos. Y esta persona no ha dejado descargar porque no quería que nadie lo vea y nadie pueda utilizarlo para comprobar si funciona o no. Pero igual de todas formas yo quería comprobar para enseñarles si este video es cierto o no. Por si algún día se topan con un tema parecido y van a poder saber si es real o no en este video. Por eso al principio del video le he dicho que en el día de hoy vamos a hacer eso pero que no se entusiasmen tanto porque no sabemos si es verdad o no. Así que bueno si te está gustando este video no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuevos videos. Así que bueno como pueden ver justamente aquí ya estamos llegando a esta isla secreta. Cada vez estamos más cerca porque con la mascota que tenga la poción de volar es mucho más sencillo llegar a una isla. Díganme en los comentarios si quieren que hagamos un video en el canal de Islas Secretas ya que hay muchas islas secretas en este caso es una isla secreta de navidad. Chicos y chicas antes de llegar a la isla les quiero contar que vayan ahora mismo a la comunidad del canal y tengo algo publicado para ustedes. Si una publicación que he publicado llega a los 10.000 likes mostraré mi rostro en mi próximo video. Así que todos dejar su like en esta publicación si quieren ver mi rostro. Así que bueno como pueden ver justamente aquí estamos llegando a esta isla secreta de navidad lo cual es una locura sinceramente se ve muy pero muy bonita. Y vamos a ver como podemos conseguir estos huevos de océano sinceramente me siento muy pero muy emocionado. Unas cosas de estas islas es que no te deja hacer casi nada no te deja entrar a lugares tampoco no te deja armar muñecos de nieve no te deja casi nada solo es una isla para explorar. Porque para la gente que no sepa a veces en estas islas hay secretos muy guapos en este caso tenemos el secreto de los huevos de océano. Ok chicos y chicas aquí acabamos de llegar a la isla secreta no me lo creo sinceramente se ve muy pero muy bonita y hace mucho que no venía aquí. Ahora ustedes se estarán preguntando Santi ¿dónde queda este lugar secreto para reclamar los huevos de océano? Bueno muy sencillo ahorita les voy a mostrar la localización para que ustedes puedan ir. Si es que vienen a esta isla secreta y bueno esta localización se encuentra justamente en el baby shop así que vamos a ir justamente ahí. Pero como pueden ver justamente aquí les quiero mostrar una cosita y es que no podemos patinar ya que como les dije este mapa está buggeado y no podemos hacer casi nada. Lo cual hace que sea muy pero muy sospechoso y haya muchos bugs. Así que bueno chicos y chicas como pueden ver justamente aquí nos encontramos en el baby shop y tenemos que traspasar esta puerta para conseguir los huevos de océano. Ya que en este baby shop como pueden ver no podemos entrar pero dicen que adentro se vende los huevos de océano secretos lo cual es una locura. Y esto a veces funciona porque hay veces que no porque acuérdense que el team de Adopt Me ya está trabajando en esta actualización y a veces hay errores y podemos coser estos huevos de océano comprándolos. Así que asegúrense de tener mucho dinero como pueden ver justamente aquí yo tengo 2000 bugs y comprar estos huevos de océano. Bueno el valor predeterminado de cualquier huevo que venga en una actualización es de la mayoría 750 bugs. Así que si su dinero pasa los 750 bugs pueden estar seguros de que si le aparece este huevo lo van a poder comprar. Así que bueno espero que este tiktok funcione así que lo que vamos a hacer es intentar entrar justamente a este lugar de baby shop. Lo primero que vamos a hacer para entrar a este lugar que la puerta no se abre es sacar cualquier cochecito que tengamos en nuestro inventario. En este caso voy a ocupar el cochecito de helado y una mascota que tenga la poción de volar o de montar. Lo que vamos a hacer ahora es acercarnos a la puerta y vamos a caminar rectamente hasta que la mascota con el cochecito la atraspase. Como pueden ver justamente aquí lo estamos intentando. Sinceramente yo también me siento muy pero muy emocionado como ustedes de conseguir los huevos de océano. Sinceramente son unos huevos que a mi me encantaron y lo he estado esperando hace casi un año. Así que sería muy lindo conseguirlos ahora pero si no podemos tenemos que esperar hasta la actualización de verano para que lleguen este huevo. Ok chicos y chicas lamentablemente no puedo entrar en esa puerta. Lamentablemente me saca el cochecito. Vamos a intentar por estas paredes o desde varios ángulos. Oh my god aquí me ha funcionado. Vamos a darle un clic a nuestra mascota y le vamos a dar a la poción de paseo o la de volar. Oh my god chicos y chicas aquí nos encontramos adentro de este lugar secreto no me lo creo. Así que bueno ahora vamos a dejar de montar nuestra mascota y vamos a comenzar a buscar los huevos de océano. Sinceramente me siento muy pero muy emocionado. Ok chicos y chicas aquí me estoy intentando mover pero me he quedado quieto. No me puedo mover y no veo ningún huevo de océano. Como pueden ver justamente aquí estoy viendo abajo de la mascota y no estoy viendo ningún huevo. Parece que este hack de tiktok no está funcionando. Así que bueno como pueden ver justamente aquí les voy a dejar una vista muy pero muy cortita. Y díganme en los comentarios si han visto este huevo de océano porque yo no lo estoy viendo lamentablemente. Así que bueno ya voy a salir de aquí porque me estoy asfixiando un montón con mi lorito. Lamentablemente no he visto ningún huevo de océano así que parece que este hack no funciona. Pero no se olviden que ustedes también lo pueden probar y decirme en los comentarios si le ha funcionado o si han visto el huevo de océano cuando hemos enterado al baby shop. Acuérdense que por la puerta no se puede enterar pero si se puede enterar por la pared. Así que bueno chicos y chicas hasta aquí ha llegado este hack secreto. Y ahora voy a pasar a mandar unos saluditos a los seguidores del canal. Si tú quieres que te mande un saludito comenta en los comentarios. Un saludito para Megan Saori que ha comentado en los comentarios un lindo comentario. Te mando un gran saludito y muchas gracias por ser muy activa en el canal. Otro saludito para Ovi One que se ha suscrito al canal y le ha dado like al video. Muchas gracias por comentar. Un saludito para Juli que se ha suscrito a mi canal y ha dejado un lindo comentario. Te mando un gran saludito y muchas gracias por apoyar el canal. Un saludito para Fabricio Esquivel que ha comentado en los comentarios y le mando un gran saludito. Muchas gracias por comentar crack. Y por último un saludito para Juan Di que ha dejado un buen comentario y muy interesante. Muchas gracias a todos los antinitos por estar apoyando el canal. Y yo seguiré mandando muchos saluditos a todos ustedes ya que los quiero un montón. Y si tú eres nuevo en el canal suscríbete ahora para formar parte de esta grandiosa familia. Así que bueno chicos y chicas yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho pero mucho. No se olviden de suscribirse activando la campanita de notificaciones para no perderse en ninguno de los videos. También no se olviden de dejar su delicioso rico like. Comentar en los comentarios un comentario positivo más su nombre de Roblox. Y por último compartir y listo. Así que chicos y chicas nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Woo!